Mijailov que recuerden ustedes ha sufrido un corte en la ceja derecha en el primer partido y el que todavía no está plenamente recuperado triple realmente espléndido de Nacho Asofra finalmente el balón es para Nacho Asofra Asofra que continúa Asofra, canasta de Asofra de costa a tosta en la transición el balance defensivo del Barça no ha sido bueno Asofra marcado por Galilea continúa Asofra para Mijailov el lanzamiento de Mijailov canasta que en quintetos titulares existe un nivel muy parejo entre ambos equipos pero la palabra clave es frescura cuánto tiempo puede aguantar estudiantes con los mismos hombres vale la canasta de Asofra ahora el árbitro ha considerado que era una acción continuada parecía que la falta había sido un poco previa pero el árbitro ha considerado que estaba ya en posición delantada pasos de gol 3 que se hace con el balón y sufre ese tapón que enloquiste al público estudiantil que está viendo jugar con gran nivel a su equipo triple ahora ve a Asofra se cae el palacio de deportes de Madrid yo creo que Asofra ha querido poner la guinda pero esa guinda debe tener cuidado con ella porque no siempre es lo mejor Carnisovas muy apagado en el partido del otro día acaba de conseguir su primera canasta y ahora gran acción de Asofra que tiene el mérito del bajito contra el alto sí, sí, la verdad es que es un hombre rapidísimo le está diciendo al árbitro además que le ha metido la pierna nueva ocasión para estudiantes ese es Orenga que juega con Asofra canasta y el marcador llega a un 25-18-7 de ventaja para el equipo estudiantil que sin embargo ha cometido ya la séptima falta de equipo Godfrey el lanzamiento no entra el rebote para Asofra se va a dar Orenga y canasta de Mijailov y además ha habido falta personal contraataque realmente magnífico del equipo estudiantil tiempo muerto solicitado por Aito García Remeses